Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por estar. Bueno, acá para contarles un poco una doble información desde la idea de deportes. Primero contarles a toda la sociedad, a toda la población, que esta semana, el día viernes, volvemos a reeditar lo que fue en el año 2019 la primera vez que hicimos las evaluaciones médicas obligatorias. Entonces, como ustedes saben, hay una ordenanza que nos obliga a nosotros como Estado Municipal a que todo chico o chica que tenga, cuando comienza su actividad deportiva, hasta los 18 años, tenga una evaluación médica obligatoria. Para eso el hospital es el órgano que se dedica a hacer estas evaluaciones. Y bueno, en un trabajo mancomunado entre el hospital, la dirección de deportes y otras áreas del municipio, vamos haciendo que todos los chicos del fútbol, del básquet, del rugby, del vole, de la gimnasia, del hockey, de todos los deportes de salto, tengan esta evaluación. Así que bueno, comentarles que el día viernes empezamos este año, que este año el hospital ha decidido anexar un par de pruebas más, porque obligatoriamente por la ordenanza hay que hacer una evaluación clínica médica, hay que hacer un electrocardiograma, y con eso ya se le da el visto bueno, el apto a cada uno de los chicos, o por ahí no, a veces aparece un apto transitorio, porque hay que resolver algún mínimo problema, pero este año aparte de eso, se le va a hacer un laboratorio y también se le va a hacer una placa radiográfica de tórax. Así como para tener otros parámetros, para que el médico Ricardo Bermúdez, que es el médico que está a cargo de todo este diseño, tenga mayores fundamentos para decidir si el chico está apto, o por ahí no, y tiene que hacer alguna interconsulta o lo que sea. Así que bueno, a partir de este viernes, en el hospital, empezamos con el fútbol infantil, como empezamos en el 2019, largamos ya con el, si mal lo recuerdo, el Fortín, los chicos del Fortín, después los chicos de Villa Italia, van a ir pasando, y así sucesivamente cada uno de los chicos de todos los deportes, calculamos que vamos a estar hasta noviembre seguramente, porque el año pasado, no, el 2019, se evaluaron aproximadamente 3.000 pibes, y este año creemos que vamos a andar en una cifra similar. Así que es un esfuerzo muy grande del hospital, del estado municipal, para poder hacer que nuestros chicos estén seguros a la hora de hacer la práctica deportiva. Bueno, eso un poquito por este lado, por el lado de la medicina, y ahora contarles que a partir del día lunes, este pasado, se inició la inscripción para la edición número 30 de los Juegos Buenaguerenses, que este año vienen con novedades, novedades que refieren a situaciones como, por ejemplo, que hay una categoría nueva, que son los universitarios. Este año, aquel que esté estudiando, ya sea en una universidad o en un instituto terciario, entre los 18 y los 59 años, puede participar en alguna de las disciplinas que están planteadas en los Juegos Buenaguerenses de este año. Bueno, como siempre, es cultura y deportes. Entonces tenemos juveniles, tenemos las personas con discapacidad, los adultos mayores y la nueva, que es los estudiantes universitarios. La idea que tuvo la Subsecretaría de Deportes de la Provincia es limitar un poco la participación en cuanto a deportes colectivos, deportes masivos. Entonces nos vamos a encontrar que los deportes como el fútbol, el handball, el voley, los colectivos, no van a tener este año una etapa local. Se van a configurar selecciones de cada uno de esos deportes que van a pasar directamente a un regional. No así los deportes individuales o deportes como el beach voley o el fútbol tenis, esos sí van a tener una etapa local. Pero también hay la virtualidad. Se sigue manteniendo, como el año pasado, deportes virtuales. Y deportes virtuales con finales presenciales. Por ejemplo, el patín, la gimnasia artística y alguno más que no estoy recordando. O sea, van a tener una primera etapa que va a ir desde la virtualidad. Por ejemplo, gimnasia. Van a tener que hacer una serie, se van a filmar, eso se va a enviar, se va a evaluar, y así sucesivamente en las etapas local y regional. Pero el final va a ser de manera presencial. No así los deportes electrónicos. El LOL, el Class of Royal, el Fortnite, y este año se agrega el FIFA, que el año pasado no estuvo. Esos son todos virtuales. Todos empiezan desde lo local hasta la final, desde la virtualidad. Entonces tenemos un combo muy interesante de muchas cosas, muchos deportes. Este año hay tres deportes nuevos que se agregan en lo que es individual, lo que es las disciplinas individuales, que son el remo, que bueno, en salto no tenemos la práctica del remo. El golf y el karting. Este año va a haber karting, modalidad individual para chicos y chicas. Es mixto. Hay mucho, hay paddle, que hasta el año pasado no estaba. Así que los invitamos a aquellos que quieran preguntar, averiguar, se comuniquen con nosotros, dirección de deportes. Con respecto al karting, ¿es karting sobrequita de alto o dinámico de un circuito de tierra? Mirá, hasta ahora no tenemos, justamente del karting no hay, no está el reglamento específico del karting. Como si están de las otras disciplinas, estamos pidiendo a ver que nos pasen, porque, por ejemplo, sabemos que el karting, cuando hablamos de esta edad, tienen, se les llama escuelita, y ellos tienen, por ejemplo, 20 motores y se sortean los motores. No sabemos en este caso cómo va a ser, porque todavía no está armado el reglamento específico o si lo está, todavía no lo publicaron. Pero sabemos qué va a haber, sabemos qué edad va a ser, que es sub-14, o sea, chicos y chicas menores de 14 años, pero el finito todavía no está. Así que, bueno, así a grandes rasgos, un poco para que tengan una idea, ustedes saben muy bien que nosotros trabajamos mucho con los profes de educación física al interior de la institución educativa, porque ellos son los que nos dan una gran mano para el grueso de las actividades individuales. Así que, agradecerles a ellos, ellos ya están al tanto de esta situación, pero cualquiera que quiera inscribirse, que quiera información, por favor, recurra a nosotros, tanto a la Dirección de Cultura como a la Dirección de Deportes, para que nosotros les podamos evacuar y puedan participar este año de los nuevos Juegos que, en principio, tienen planteada una final presencial en Mar del Plata en el mes de noviembre. No sabemos si la condición epidemiológica lo va a hacer posible o no, pero está planteado esa final, como así también está planteado, en el caso de que no se pudiera, hacer semifinales y finales de otra manera, pero llegar a un ganador en una localidad, por ahí no todos juntos, sino han separado la provincia en cuatro y hacer finales de esa manera. Está todo armado para poder avanzar de la forma más segura posible y tratando de evitar, por ejemplo, al sacar en los deportes colectivos en la etapa local, estamos sacando mucha masividad de gente que, en un solo día, por ejemplo, nos juntábamos 10 equipos de fútbol a hacer un torneo local. Bueno, eso no se hace. Eso va a haber una selección. Estamos trabajando de qué manera el municipio va a determinar cuál va a ser la selección, cómo se va a seleccionar. Básicamente el fútbol, que es el lugar más complejo. Por ahí con el básquet, con el volei, son lugares donde hay menos chicos y es más sencillo armarlo. Pero estamos trabajando, en este momento, hablando con la Liga de Fútbol de Salto, para ver si podemos, entre la Liga de Fútbol y el municipio, avanzar en el proceso de selección de lo que sería el fútbol 11. Porque también tenemos futsal y tenemos fútbol femenino, fútbol playa, bueno, hay mucho para hacer. Héctor, ¿fecha de inscripción desde cuándo y hasta cuándo? La fecha ya empezó, fue el lunes pasado, y va a estar activa la inscripción todo el mes de abril, me estoy avanzando en la fecha, y el mes de mayo. Abril y mayo son los dos meses de inscripción. Ya posteriormente empezarían la etapa local, en lo que hubiera, y después de las vacaciones, las etapas regionales. Bueno, en cuanto a cultura, no dista mucho de lo que acaba de comentar Héctor. También se incorpora la disciplina, la categoría de universitarios, como decía Héctor, entre 18 y 59 años. La fecha de inscripción es la misma. Y novedades también en cuanto a las disciplinas que se incorporan, como arte circense, mural. Bueno, el año pasado ya se había incorporado freestyle. En total son 15 disciplinas de cultura, de categorías juveniles. También está como siempre la modalidad para personas con discapacidad, y para adultos mayores. Así que la información que necesiten se pueden acercar a la Dirección de Cultura, a la Dirección de Deporte, por las redes sociales, o por teléfono, al 42 40 56, es el teléfono de Cultura. Cultura Salto es el Facebook y el Instagram, para evacuar cualquier tipo de duda que tengan. Bueno, buen día. Lo nuestro en el área adultos mayores es bastante sencillo, y este año tenemos solamente dos disciplinas, y son de formato virtual, desde la etapa municipal hasta la etapa provincial, por el cuidado epidemiológico que requiere esta población. Bueno, las dos disciplinas son coreografía pop, que también ha sufrido una, digamos, una modificación, porque la coreografía pop hasta ahora se estaba haciendo con seis personas. Ahora se reduce a una pareja. Esta pareja lo que va a tener que hacer es filmarse con el WhatsApp, y bueno, y mandarnos el video. Pero bueno, nosotros desde la Dirección de Deporte, como son adultos mayores, y como les estamos propiciando una ayuda como para que utilicen la tecnología, tanto cuando se vacunaron, y en esta instancia lo vamos a hacer también, le vamos a proporcionar esa ayuda de poder filmarlo, ya que tenemos un espacio muy amplio en la Dirección de Deportes, para que ellos, bueno, practiquen, y el que esté interesado se junta con una pareja, que puede ser varón o mujer, pueden ser dos varones, dos mujeres o mixto. Eso en cuanto a la coreografía pop. Y la otra disciplina que va a haber para adultos mayores es freestyle, que esta también es nueva para ellos, y que, bueno, un poquito para el que no sabe, consta de, bueno, es como los famosos jueguitos que se hacen con la pelota, utilizando los pies, pueden utilizar pies, rodilla, pecho, mover la pelota sin que toque el piso y sin el uso de las manos. Bueno, ya tenemos algunos interesados en ambas disciplinas, así que, bueno, la inscripción la vamos a hacer en Dirección de Deportes. Y, bueno, los invitamos a participar, van a estar muy cuidados porque van a practicarlo en sus casas, y al momento de estar dispuestos lo pueden presentar. Y, bueno, hasta el 31 de julio es la etapa municipal. Sí, el ganador de ahí saldrá para la etapa regional, su videito. Y, bueno, y de lo que salga de la etapa regional, obviamente pasarán al provincial, siempre en formato virtual adultos mayores. Y, bueno, cualquier información, 423-117 es el teléfono de la Dirección de Deportes, y si no se acercan y los asesoramos ahí. Una pequeña aclaración en cuanto a las actividades de escultura, tanto danza folclórica como danza tango, pueden ser parejas de hombre y mujer, hombre y mujer, o parejas de hombre y hombre, mujer y mujer. Ah, perfecto. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y los esperamos a todos los que tengan ganas de participar. Y acá estamos para ayudarlos, ¿sí? Para resolver los problemas, por ahí, de inscripción que puedan llegar a tener y demás. Así que no se olviden, en Dirección de Cultura, Dirección de Deportes, las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias.